hola corazones bienvenidos una vez más a este nuestro espacio el tarot de jazmín yo soy jazmín y antes que nada quiero agradecerles por el apoyo que le dan a este espacio día con día muchas gracias también para las personas que me preguntan acerca de mis consultas personalizadas y privadas pueden escribirme a cualquiera de mis redes sociales que les estaré dejando aquí en el vídeo bien corazones el día de hoy vamos a tocar un caso muy triste que me han estado pidiendo mucho que hable de él la verdad no es la primera vez que pasa esto en ese país pero creo en este caso ha sido más triste el hecho de que lo que sucedió pasó en una primaria estamos hablando del caso del reciente tiroteo ocurrido el pasado martes 24 de mayo en uvalde texas en eeuu que dejó como saldo oficial hasta este momento 21 personas fallecidas la verdad es que este caso me conmovió mucho al igual que a muchos de ustedes creo yo ya que aunque no puedo dar muchos detalles por lo delicado del caso ustedes saben quiénes fueron la mayoría de víctimas en este tiroteo hablando del responsable este fue un chico de 18 años de nombre salvador rolando ramos quien cumpliendo los 18 años el pasado 16 de mayo compró dos armas con las que perpetró el ataque el chico era descrito por vecinos y amigos como un chico retraído y le gustaba más estar solo se sabe también que él habría avisado por medio de sus redes sociales lo que iba a hacer no literalmente pero sí con mensajes y fotos aparte de esta situación también se ha dado a conocer que salvador lastimó a su abuela antes de hacer lo que hizo y que ahora se ha convertido en el tiroteo que más víctimas ha dejado en el estado de texas ya que el anterior fue hace cuatro años y dejó como resultado 10 víctimas rolando fue abatido en el momento de los hechos por lo que todo este caso se vuelve muy triste ya que no queda a nadie a quien juzgar pero la verdad es que no sabemos si fue lo mejor ustedes me han pedido saber más acerca de salvador por lo que el día de hoy aquí en el tarot de jazmín vamos a conocer un poco más acerca de salvador rolando ramos y qué pasará en esta situación ya que incluso el presidente de los eeuu se ha expresado a favor del cambio de leyes acerca de la compra de armas antes de continuar quiero invitarte a que le des me gusta a mi página de facebook y también seguir y te asegures de tener las campanitas activadas para que te enteres cuando estoy subiendo un nuevo vídeo además te invito a que te suscribas a mi canal de youtube y le des a la campanita y así te avise cuando suba un nuevo vídeo bien corazones vamos a mover las cartas aquí tengo ya su fecha de nacimiento y su fecha en que fallece pues todos sabemos que fue este 24 de mayo del 2022 cuando fallece salvador rolando ramos vamos a preguntarle al tarot que estaba pasando por su mente porque hizo lo que hizo que fue lo que lo orilló a él a tomar esa decisión a comprar esas armas vamos a preguntarle al tarot también cómo se encuentran las víctimas fue como lo vivieron en este momento venga vamos a hacer un corte y voy a leer este montón bueno en la primera línea nos habla de la carencia que vivió salvador rolando aquí nos dice que él quería una familia él siempre deseó una casa tener una familia aquí nos muestra un papá una mamá el papá estuvo ausente en su vida pero la mamá aunque la tenía presente no le interesaba mucho pues la vida de su hijo ella como que le delega la responsabilidad a la abuela la abuela pues ya a la edad que ella tenía pues no podía corregirlo él ya había crecido de una manera entonces aquí ya no había modo de que ella lidiar con esta situación y a la mamá se le hace muy fácil pues darle esa responsabilidad a la abuela él sentía que dios le debía algo y era la felicidad fíjense que él pasaba constantemente por la escuela y él veía cuando los niños bajaban y los papás dejaban a los niños en la escuela esto le creaba a salvador una carencia muy grande falta de amor falta de valores que no le dieron en su casa él vivía una vida muy opaca muy triste no tenía algo que lo motivara eso fue lo que también lo orilló a tomar esa decisión el ver la felicidad en los niños de tener un papá una mamá un beso al dejarlos a la escuela y él con todas esas carencias creo que fue un chavo muy desafortunado en esta vida porque no tuvo como un apoyo emocional para poder superar esto decían que también era homosexual pero aquí yo veo como que él tenía un problema con la mamá y con la abuela estas dos partes eran importantes para él dos figuras femeninas es lo que me dice aquí pero estas dos figuras femeninas nunca hicieron nada por él vi una entrevista donde contesta la mamá pues algunas preguntas que le hicieron la mamá de salvador entonces pues ella contesta con mucha frialdad que él sabrá por qué lo hizo entonces desde ahí ya estamos mal él venía de una familia disfuncional entonces pues esto no funcionaba bien en su vida de él él sentía mucho rencor en la parte religiosa él como que tenía mucho coraje con dios y decía me debes me debes esto me debes la felicidad cuando él nunca descubrió que la felicidad está dentro de uno mismo él pues viajaba con esa felicidad a todas partes pero él jamás supo dónde estaba y eso reclamaba constantemente y él por eso compró esas armas el día que él entra a hacer el tiroteo en la escuela yo pregunté también cómo cómo vivieron esto las víctimas las víctimas supieron todo lo vieron todo y cómo fue cómo iban cayendo uno a uno entonces yo fíjense que aquí veo que la mayoría de las víctimas ya trascendieron están con dios algunos están todavía en la escuela algunos tienen todavía como que entender que ya trascendieron y que tienen que seguir su camino entonces aquí falta como un poquito más de oraciones o dentro de lo que la familia cree este todos pueden unirse y hacer algo en la escuela para que pues aquí miren me están mostrando verdad el arcano 13 entonces aquí nos dice como que el mundo también esta carta nos habla de que tenemos que hacer algo para que los que están aquí en la escuela trasciendan no 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 sufren obviamente pero están todavía atorados los demás yo los veo en la luz incluso pues aunque ustedes no lo crean también salvador rolando hoy está en la luz está con dios él a un lado veo el karma ese karma que no le tocó pagar aquí en esta vida pues él va a viajar en su futura futura reencarnación él pues lo va a tener que pagar saben que estas estas situaciones de las decisiones que uno toma pues tienen una consecuencia si son buenas pues son consecuencias buenas si son malas pues son malas mucha gente dice no pero cómo va a estar en la luz si él hizo esto no si está en la luz pero en su próxima reencarnación él tendrá que pagar las cuentas claro que sí aquí vamos a ver lo último ya de las cartas pues que vienen cambios para eeuu si va a haber como mucho aquí hay va a ver como que unos van a decir que sí y otros que no entonces esto está como muy dividido hay todavía muchos políticos que creen que esto está muy bien verdad que lo que se pueda comprar armas a esa edad entonces esto ya es un problema social que van a tener que arreglar también las personas tienen que hacer marchas y también como que presionar a las autoridades para que cambien las leyes en estados unidos bueno yo quise quiero sacar una carta porque si me interesaría saber cómo él estaba en en ese momento que que tomó la decisión vamos a ver fíjense me sale el arcano saudés que nos habla este arcano en la parte emocional traumas yo vi una entrevista donde una chica decía que el niño cuando bueno el jovencito cuando hablaba como que tartamudeaba eso es por los traumas tal vez él no no generaba mucha violencia pero si veo que en la casa lo trataban mal los abuelos pero los abuelos van a callarse eso no van a decirlo ni la mamá tampoco por algo el niño era así el joven era así entonces esta carta nos habla de los traumas pero también nos habla de que él tenía ilusión de que todo cambiara en su vida pero no no tuvo esa oportunidad entonces él cuando tomó la decisión se sintió que era una persona totalmente fracasada entonces es como dijo me voy a vengar y lo que voy a hacer fue tras esas víctimas que él pues sentía que de esa manera iba a vengarse de dios porque algo le debía él entonces aquí nos habla de que si él hubiera tenido el apoyo emocional no hubiera hecho nunca esto este es un mensaje también para todas las madres que hoy tienen hijos en la casa hay que retomar los valores el tejido social que es tan importante porque por eso están pasando tantas cosas en el mundo porque la gente los papás que son los tutores se han olvidado de darles a los hijos educación y valores eso no te lo da la escuela ni ningún presidente ni nadie eso se lo tienes que dar tú a tus hijos entonces tenemos también nosotros que cambiar ya la forma en que estamos educando a nuestros hijos bueno mis amores muchísimas gracias por estar aquí gracias por ver mis vídeos no olvides en suscribirte a mi canal y tocar la campanita para que puedas recibir todas mis notificaciones gracias ya regreso pronto